Hola chicos, en esta oportunidad les quiero hablar de Pangu que ha liberado su versión 1.1 En esta versión de Pangu tenemos las siguientes novedades Mejora el jaybreak para dispositivos de 64 bits Optimiza el proceso de copia de seguridad y le da una mayor velocidad al jaybreak Arreglaron una falla que hacía que se saliera del jaybreak debido a un estado normal de la red También hay una función para rehacer el jaybreak Esto está afectando puntualmente a algunos dispositivos que habían actualizado vía iTunes Y por último una solución de fallo que hacía que no se pudiese entrar en una función de Xcode Con esto no deberíamos tener problema Para la gente que ya teníamos, como en mi caso, hecho el jaybreak Nos va a salir la actualización que se las voy a mostrar en estos momentos No es necesario, y aquí quiero dejar bien en claro, no es necesario eliminar el jaybreak para volver a hacerlo Simplemente tenemos que entrar en Siria, esperemos que cargue Y nos aparece que tenemos unos paquetes críticos, los cuales deberíamos actualizar Y en este caso para mostrarles los paquetes les voy a poner ignorar temporalmente Me voy a cambiar, lo más probable es que les aparezca solamente uno Y acá está la opción que tenemos que actualizar Yo no lo voy a actualizar porque como estoy grabando desde celular Lo más probable es que se me reinicie y se me corte el video Cualquier consulta que tengan, no duden en dejármelo en los comentarios Lo más rápido es que me escriban a través de mi cuenta de Twitter Si les gustó el video una manito arriba y suscríbanse por favor Muchas gracias